Pensar en probarlo es imposible, es un juego de calidad que nos hace falta. Después de estar ausente desde octubre del 2021, Juan Reynoso reveló el futuro de Paolo Guerrero en la selección. Pensar en probarlo es imposible, es un jugador de calidad cuya jerarquía nos hace falta, expresó el técnico de la bicolor en entrevista con Canal N adelantando que sí formará parte de su proceso. Tras regresar al país después de reunirse en Europa con Renato Tapia, Alexander Callens, Sergio Peña, Gianluca La Padula, Miguel Araujo, Marcos López y Oliver Son, y con André Carrillo y Christopher González en Arabia Saudita, el cabezón quiso aclarar la situación del depredador. Tiene que ser consensuada con el club, cuerpo técnico, hay que conocer cómo se siente. Lo que menos queremos es acelerar las cosas y que Paolo tenga una recaída en cuanto a su lesión. Es importante para la selección, merece ser escuchado y saber en qué momento está, manifestó. En los próximos días iniciará un nuevo viaje, esta vez para conversar con los futbolistas que actúan en la Major League Soccer en México y en Argentina, donde tendrá una charla con el máximo goleador de la blanquirroja. Después de esta conversación definirá qué momento es más oportuno para llamarlo. En principio no estaría para los próximos amistosos en junio ante Corea del Sur y Japón en Asia, pues no desea desgastarlo con un largo viaje y cortar su continuidad con Racing Club. Si bien el propio artillero de 39 años manifestó que físicamente se encuentra intacto, la edad le puede pasar factura y lo mejor sería que siga disfrutando de su ritmo competitivo en cancha rioplatenses, para que llegue en la plenitud de su forma al inicio de las clasificatorias. Si no ocurre ningún imprevisto, Paolo estará en la lista para enfrentar a Paraguay en Asunción y Brasil en Lima. Inicialmente sería el suplente de la Padula. Desde que llegó al club de Avellaneda, acumuló 14 encuentros, 3 goles y una asistencia previo al cotejo por Copa Libertadores ante Flamengo en el cilindro. En 541 minutos confirmó que sigue vigente y seguirá siendo una pieza importante para la blanquirroja, considerando que Reynoso solo tiene como alternativa de ataque al bambino. Con Raúl Ruidías y Santiago Ormeño lejos del nivel esperado, apenas asoma a Alex Valera como suplente del peruviano. Aunque con universitario se canse de hacer goles, todavía le falta subir un par de peldaños para hacer una carta válida en las eliminatorias. Mientras el cabezón analiza la situación desde Argentina el Depredador, se encargó de anunciar su intención de seguir formando parte del equipo de todos. Gracias a Dios por mi físico, pues termino los partidos muy bien y debe ser mi genética. Debo ser privilegiado. Le doy gracias a Dios porque he escuchado algunos compañeros que a los 33 o 34 me decían, termino los partidos con dolores musculares, señaló en conversación con RPP. Con cuerda para rato, el ex capitán de la bicolor también tiene una revancha por delante. Tiene presente todavía las palabras de sus detractores, que dieron por finalizada su carrera por la lesión que tuvo en la rodilla derecha. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Paolo Guerrero todavía puede ser un aporte para la selección peruana en las próximas eliminatorias? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.